Bueno pues, empezamos el calvario en esta mañana del lunes 19 de febrero, día del ejército mexicano. Vamos a buscar a Polita, oiga, sí, vamos a buscar a Polita, vea, ha salido el sol, está oreando las paredes todas mojadas, unas goteando, otras escurriendo, y otras están en término medio. Así es que, bueno pues, lo saludamos a toda la gente aquí, en vez de Felipe Ángeles, la estancia. Ahí vamos, vamos por Polita, empieza el calvario, empieza el batalladero. No, así están todos los ranches. Adiós, adiós, merma en los ranchos, precioso, huele a tierra mojada, y huele a Polita desbocada, anda de la calera. Vengase, vengase, vámonos, calles arenosas, señor Lorena, miren, arenosas. Arenosas, pozudas, pozudas. Y ahí vamos, puro San Golopejo. Son colocaditos, papá, son colocaditos. Son colocaditos. Vamos a hacernos aquí en la tierra. Allá va, allá va, merma. Allá va. Merma. Merma, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, Polita, merma. Polita, ¿cómo anda, mi reina? Ah, yo no sé qué neto. Bien, gracias a Dios. Vengo a buscarla. Muestra enano, vengo a buscarme, no. Vengo a refrendar mi amor. No es cierto, yo no lo quiero, yo no me quiero juntar con nadie. No me quiere, otra vez. Ándale, pues llegue, porque voy acá. Hoy no vas. Porque voy a pagar. Tengo algo así en la estufa. Ah, tengo algo así en la estufa. Vámonos, Polita, ahí la seguimos. Ándale, Polita. Tiene el menudo. Tiene la sopita ahí, el papitas. La sopita. La carnita. No, carnita, dice, no, carnita, no. La carnita va a saber, al café. Ándale. Mande. Ya nos andábamos olvidando de usted. No, no, pues es que también, pues ya, aquí viene uno. Si usted no me quiere. No, no se quiere uno juntar. Buenos días. ¿Cómo no? ¿Todas serán días? Pues todas son días, yo sufriendo por su amor. Permítame, deje apagar la estufa. Ándale. Permítame, por favor. Lo dejo, ahorita le digo. Ándale. Córrale, que se le apaga. Andan chequeando porque nos huele a zorrillo, pero sabroso, sabroso. No, vamos a traer ahí el zorrillo. Enganchado, ¿verdad? Aquí no era de que nos faltaba un perro, no solinaba. Este fue el zorrillo. Un zorrillo. Traemos sobres, ¿cuántos sobres que le traen? Apolita dos. Dos. Y su bolsa. Y su bolsa. Y su bolsa. Mandé. Ya se estaba resecando. Oiga. Mandé. Y luego, ¿por qué no me quiere? ¿Qué le ha hecho? Pues, espérese, permítame, por favor. Porque lo que no quiere es juntarse con alguien. Así estoy bien yo en mi casa. Díganle que a usted le gustan los esbeltos, no gorditos. Como sea, pero yo no quiero juntarme. Así es donde nuestro padre nos dejó a nuestra casa. Pues, tenemos que estar aquí. Aquí ando uno de volada con otros. Oiga. Muy cierto. Pues, yo sí me fui de volada. Sí. Sí. Pero eso. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hace más que estaba. Ahorita ya no la había mirado. ¡Ah! Un abrazo. ¡Ah! Ve nada más, ve, ve. Sí, deje de venir para que lo abracen. Sí. Ahora no me voy de vuelta. Ve, ve. No me quiere abrazar a mí. ¿Por qué no me quiere abrazar? Pues, me ven la gente de Idán que sí me ando con usted. ¿Verdad ya? ¿No? Bueno, ¿y a nosotros qué nos importa que nos vea la gente? En nuestro amor es pulcro y sincero. Sí. Permíteme, por favor. Bueno, deje de primero hablar con él. Oiga, ¿y su señora y su niño se llaman? La Malisky. Sí. Sabe de que se quedó en sombrete lavando la ropa. Ah, está bien. Porque como no había parado de llover. Sí. Tenía unos canastotes así de así. De ropa. Sí, oiga. Y los niños están en el quince. Sí. Mire, ahora ahí vienen los paisanos que le traen un pequeño sequito. A ver, ¿qué le traen? ¿Qué le traen? No sé que venga. Vea nada más. Vea. ¿Parece eso? No traen nada. Su bolsa. Mira, va a andar bien mona, ¿eh? Dolita. Ve. Pues díganle. Somos bien metichotes los otros. ¿Se los manda? ¿Se los manda su señora? ¿Se los manda? No, los paisanos, una paisana. Permíteme, por favor. Una pais... Bueno, discúlpeme la molesta que no le puedo hablar por su nombre. Pein... ¿Cómo se llama? Pein... Sí, así. Pan... Paísana. Eh. Paísana. Sí. Muchas gracias, muy amable. A ver, ¿pero qué traen? Yo estoy... Yo a mí me gusta el pedo. Me gusta el chisme. Sí, sí. ¿Qué traen? Vea su bolsa. Dinero, ¿será? No, no sé. Ayúdenle, porque la vamos a desgraciar así. Ayúdenle. Dele vuelta. Dele vuelta. A ver. Así. Ándele. Muchas gracias, muy amable. La notita se cayó, pero la persona que la mandó, ahí está viendo, ¿eh? Ahí está, bueno, pues. Y no más. Pa' los cachetes. Ándele. Pa' los cachetes. ¿O qué un cuadro, señor? Se me va a quedar los labios, porque los labios. Con labios, pues, pa' los labios. Ándele. Me dejaron huellas, digamos. Mira nomás. Y otro, este otro labio. Este es para los labios. Esta semana que sí es para la calle. ¿Cómo se me vea con los labios rojos, rojos? ¿Eh? A ver. Ve, que le ayuden. ¿Qué cantas? Labios rojos. Una blusa. Miren nomás, qué bonita ahí. Una blusa. Ah, gracias. Gracias a la gente que le mandas acá, Polita Azul. Miren nomás, qué bonita. Miren. Con un pantalón negro. Ah. Sí. Hoy la sí la sabe con... Ay, pero cómo nos huele, pero sabroso el cindillo, dijo mi mamá. No, sabroso. No, sabroso. Ay, nos huele, pero sabroso ahí en la polvera. Sí. Y eso es crema. Ah. Esto es un... Un perfumito. A ver, a ver, a ver el perfumito. Órale, estos son los caros. ¿Eh? A ver. Ay, huele a... Aquella, bonito. Huele a mujer bonita. Pues apenas para usted. Sí. Para mujer bonita. No, ese. No, ese es de bonita. Sí, ese es para los labios. Y ese te ven para los labios. A ver si no se me reguruga con el toro. Se me reguruga. ¿Verdad? Pero va a de oler muy bonita. Venga, huele bonito. Para mujer bonita, para usted. Para. Para. Para usted, que está bonita. El viernes que va a haber fiesta. ¡Ah! ¡Ande! Mija, usted va a andar, mire, despidiendo olores. Esa es obvio. Va a llamar la atención. No, para la boca. Para la boca. Esto es para su cara. Sí. Esos dos son. A ver si me hacen la roboruja. Bueno. Una blusa. Y otra blusa. Ay, otra blusa. Permíteme, por favor. Deje aquí para... A ver, vea nomás. Vea nomás, bonita. Vea nomás, chiquita hermosa. A ver, déjese la doblo. Déjeme ir a doblar. Sí. No, esa la va a extender para verla. Ah, la va a extender. Sí. A ver, Peter. Ándele. En la coleadura, mire nomás. Sí. Mire, señorita. Mira nomás. Yo no sé. Muchas gracias. Pai. 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 Ahí tiene. Nomás para que vea, ¿eh? Pásame la hora. Va a lucir radiante la mujer. Va a andar rompiendo plaza ahí en la coleadera. Pero si está bastante muy feo. No, porque va a estar ahorita el calorcito ya. No, no, pues no va a ser. Nomás que no me puedo componer a la tos. Estoy andando mal a la tos. ¿No se goteó? Un cuarto viejo, sí. ¿Y el cuarto nuevo? ¿Cuándo está? ¿Y el cuarto nuevo no? No, yo no me quedo donde está la de la cocina. Es de la mina. Ahí no. Ay, huele, pero sabroso. Nos huele el fundío. No vaya, pero sabroso nos huele. Ah, sorry. I'm sorry. Yo también lo voy a sacar. A ver, cuándo. ¿A quién, oiga? El de este. El peor. Ah, con ese usted, mire, va a llamar la atención. ¿No lo abre? Pero poquito. ¿Cómo se junta? Dígale. Se pone así. No, no, mire. Ah. Así, nomás. Ande, no, ya me va a enamorar más. A mí el buen perfume de una mujer me mata, eh. Me mata, a mí. En serio, sí. Pues muchos no les gustan los perfumes porque se marea. Se marea, no. Yo me mareo con tus besos. A ver, déjale yo. Sí, me cierre. Bueno, dice para Polita Dios la bendiga de parte de Josefina Romero. Bueno, aquí estamos, vamos a entregar este otro sobre a Polita. Aquí está, gracias, mi gente. Para Polita Dios la bendiga. Josefina Romero. Aquí está. Sí, de aquí está. Ya nomás. Qué encanto, qué belleza de mujer. Yo tengo una sombrillete. ¿Cómo no? Yo tengo bolsa, pero no se carga así. Porque para cuando, cuando estaba la fiesta de la... Pues sí, el 12 de febrero, ¿eh? ¿Cómo? Traba acá el dinero en un monedero, en un sechro que me quise ahorita. Así. Y luego se sentó allí un señor. Y luego después me saqué el sechro para este lado. Allí estaba cuidando el mandato de otra señora. Ajá. No, si me querían como... Dulcear. Ey, ándele. No, no me vayan a robar a esta mujer hermosa. Es lo que voy a hacer sin su amor yo. Es que cuando usted vaya a lugares lejos, no la cargue así. No. Cárguela. Así en el pescuazo. En el pescuazo, pero así, enfrente. Sí. Así. Ahí está un tutorial de cómo cargar la bolsa. Sí, porque si usted se la hace así, allá le abren y le se la va a poner. O le dejan los puros tirantes. Sí. Siempre. Donde usted la esté viendo. Allí con el finado, don Tito Mena, ahí estaba un día en sombreta y sentada. A ver, ¿cómo se la va a poner? Pues. Así. Y luego, así. No. No, se le va a caer, mi reina. Sí, así. Ay. Y luego, ahí estaba el señor, andan sacando la basura, como así. Y luego ya me senté, luego me saqué el monedero aquí para el suerte de acá y me lo cambié para este lado. Como que me quería como. A ver. Así como es. A ver, encanto de mi vida. Ahí le llevo ese sobre. Josefina Romero. Ahí está. Josefina, ¿cuál? No, mija, usted no, usted no pregunte, pues ni yo, ni yo la conozco. Usted nomás déle las gracias, chiquita hermosa. Bueno. Bueno, para hasta que diga. Sí, pero primero vea. A ver. Uno de. Cinco. A ver. Cinco. De cinco. Diez. De seis. Este es de a uno. Ah, de uno. Sí. Y ya está ya. De a uno. Siete. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Diez. Nueve. Diez. Diez. Diez dólares. Diez dólares. Bueno, pues señora, don Josefina. Sí. Bueno, muchas gracias, don Josefina. Y Dios los ha de socorrer, y Dios los ha de bendecir, y Dios los ha de, ¿cómo se dice más? De cuidar. A cuidar. Aunque no me quiera, ¿a? Aunque me deshose el corazón usted. Ve la risa que le da, ¿eh? De esa risa malillenta, malillenta. Ay, otro sobrero. Hoy nomás, hoy nomás. Dice, para la mujer más bella y encantadora. Para esa mujer que tiene una sonrisa radiante, para el amor de Chago Ramos, Polita. ¿Qué? 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 ¿Lo tiene, por favor? Ahí está. A ver. De parte de Kenny, para Polita, chiquitita. Es un sedrazo muy amable. ¿Eh? ¿Cómo dice la señora? Kenny. Kenny. ¿Eh? Que ni sé quién es. Muchachos, por eso me ven que traigo dinero. Y ahora que se paró el agua. Allí estaba yo allí y luego. No les preste dinero. Me dijeron los muchachos que si no me iban a deshiervar el panteón. Y yo les solté y dicen que no me deshiervaron. Les solté 250. Mi hija, ¿pa' qué andas soltando, chiquita hermosa? Es que pensaba que de veras me iban a deshiervar. No me llave, nomás le engañan. Pero ya me voy a hacer, me voy a poner lista, ya no. Y dice una señora que cuando, que diga. Dijo, no, yo ahorita no tengo, se me perdió, se está la tarjeta, se me tiró. Le he hecho mentira, ¿verdad? Sí, usted se ha hecho mentira. No, dígales que no, que se pongan a trabajar. Pues nomás vienen y le sacan el dinero. No, un muchacho que se llama Ubaldo y uno de allá de arriba. ¿Y quiénes son los de allá de la moto? ¿No es el Niva? Le dijo, no, dijeron no, es otro de allá de arriba. Vean nada más cómo la friegan los morros de aquí, Apolita. A ver, esos son 5, 20, 20, 30, 25, y esto, ella me mandó, ella me mandó más. Sí. Y ya está acá, de uno. Son de uno. A ver, son 3, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 20. 30, hermosa. Ya ve, mi reina, yo que me desvivo por ti, yo que suspiro, que me robas el aire. Cuando voy a sombrerete, ahorita si me fuera aquí, ya no alcanzar, sabes, si iría el camión. Ahí sí se equivocó. La que le robó todo el aire fue, ¿eh? ¿De verdad, Apolita? Yo le robé el aire fue, que me los cambiara. Cuando vaya sombrerete, los cambien sombrerete, no los vaya a cambiar aquí. ¿Dónde los cambiaré? ¿Para dónde? Ahí hay casas de camión sombrerete. Hay varias casas de camión. Ahora no cambiamos, porque ahora no traemos dinero mexicano. Ahora traemos muy poquito y no podemos cambiar esta vez. Kenny, que ni la entiendo, que ni la veo, que ni quién sabe, no sé ni quién es, pero con todo mi amor para ti, chiquita. Kenny, Kenny y Josefina. Ah, Kenny, bueno, muchas gracias, muy amable y muchas gracias, Dios los ha de, ¿cómo? Para socorrer y Dios los ha de bendecir y Dios, ¿cómo se dice otra palabra? De ayudar, de proteger. Ah, de proteger, muchas gracias, Dios los ha de proteger. Eso es lo que no hay abajo. Y de repente se venden unos olores pero sabrosos. Muchas gracias, muy amable. Que me arren hasta... Son 40 dólares. De 40, ¿cuánto me irá salir? Mañana es... Ahorita está como a 15, 50 el dólar, como a 15. ¿Y yo? ¿Neta? Ahorita sí los cambiaré. Ahorita está baratísimo. En sombrerete, pero yo no sé dónde. ¿En cuál caja? Está bien, porque está ahorita como a 16, 50 para la venta. A la venta. ¿Entonces está como a 15, barras ahorita? Como a 15. A 15, pues. Dona Josefina y Kenny. Bueno, muchas gracias por todo. Y Kenny, muchas gracias. Muy amable. Muy amable. Y Dios los sabe. A ver, Peter. ¿Cuánto traes, Peter? A proteger. A proteger, ¿eh? Cambiénselo. A ver, van a tratar de cambiarle ahorita. Sí. Sí. ¿Cómo? ¿A 15 pesos? A 15 son 600. Ahí está. Porque anda como en 15. Aquí, aquí se los cambia a Peter. Porque allá le van a pedir que les sean electores. Pues aquí estamos. Oiga, y no sabe que yo les voy a decir honestamente. Muchas veces ya uno quiere cambiárselo porque los comentarios hay. Hay que pagárselos a tanto que son los mismos comentarios de la propia gente. Entonces, pues los que opinan que se los pague a tanto, pues que se los paguen ellos también, ¿verdad? Mire, porque así ya se evitaría. Nos evitamos problemas nosotros. Y ella va a gastar más. Al ir a feriar a sombretes serían tan solo 200 de gasolina. Al azúcar, al aceite. Todo. Todo. La sopa. La... O sea, sí. Es que hay ahí una tienda. Sí, Merina. Nosotros se lo vamos a pagar a 15 pesos. Está un poquito más a lo mejor el sombretes, pero es lo que podemos pagárselo nosotros ahorita aquí. Sí, sí. ¿Está bien? Sí, está bien. Y hagan la cuenta, son 15 por... No, son 40, ¿no? Son 40 por 15 pesos. Sí. Sí, son 600. 600 pesos. Gracias, tenga. Venga, pues. O se queda con el sobro, por favor. A ver, déjenme ver. ¿Con los sobres? Para que los... No, pues, bueno, si él quiere ponerlos en el sobro. No, así está bien, Político. Entonces, ¿en 50 cuántos nos ponen? En 50 vienen 100. 400, 500, 600. Aquí son 600. Ahí están llamando a la iglesia. Bueno, pues aquí estamos en Felipe en la que los cansan. 750. En 50 dólares. Mira, Peter, hay un señor que yo acá no recojo el sobre. Ahí en Vicente Guerrero. Este, creo que le mandó un paisano. Ajá. Son 50 dólares. Pues también para... ¿Otra vez? Para dárselos. ¿Otra vez? Sí, ahorita lo vamos a recoger ahí en Vicente Guerrero. Yo todavía no para allá, ya no echar tanta vuelta, ¿verdad? Eh. Bueno, a ver si compro todo el mandado. 500. Pues muchas gracias, muy amable. Y se lo... ¿Cómo se dice? ¿Cómo me dijo usted ya? ¿Se dijera? Y que Dios lo acompañe. Pues aquí está, aquí el paisano que le mandó, ahí el Vicente Guerrero. Dios los compañe, y Dios los ayuda. 50 pesos. Y Dios los puede socorrer. ¿Tú es eso? Eh, al paisano que es de allá, que nos hizo el favor también de mandarme una herramienta. Muchísimas gracias. Pues aquí estoy, mire, aquí se los voy a dar. ¿A qué? ¿A qué? 50. Aquí hay 40, 60. Sí, por favor, préstemelos. Ahorita se los voy a dar. Mire, este es de un paisano que le mandó 50 dólares. Ah, Dios mío. En el sobre, yo todavía no lo recojo. No. Todavía no voy. Aquí estoy, aquí. Ahí está. Se los prestaron. Eh. Muchas gracias. Aquí está. Sí, sí, sí. ¿Cuentas claras? Mire, se los estamos poniendo 15 pesos. Mire, mi Lore, mi Lore anda malita, anda malita mi Lore del accidente. Diego Nete. Cuide su dinero. Cuide su dinero. Entonces ahí está el paisano. Sí. Dios le bendiga, paisa. Ahí está. Sí, sí. Ya no les voy a prestar. No, prestar. Ya no, mi reina. Y los muchachos son muy diablos. Ya no me voy a dejar que le diga que me deshierro. Ah, pues ni me deshiervaron. Dicen que ni me deshiervaron. Ni me deshiervaron. Que no me tienen que pagar el dinero. Y yo sufriendo por su amor. Pues sí, gracias. Cada quien sufre. Entonces, ¿qué? ¿No quieres ser mi novia? ¿Nada? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues aquí estoy yo en mi casita. ¿Y eso qué tiene que ver la casa con el amor? Bueno, vámonos. Me ha roto el corazón nuevamente. Bueno, y ahí está. Sigo, sofre. Se mandaron estos sobrecitos. Sí, lo decía. Ahí está. Y muchas gracias por este, ¿cómo? Sobrecito. Y Dios lo sabe socorrer. Y Dios lo sabe bendecir. Y Dios lo sabe, ¿cómo se dice? Socorrer. A recorrer. En que no puedo decir la palabra así. A socorrer y ya. ¿Cómo me dijo usted ya? A todos sus fans. A todos los fans. A todos sus youtuberos, díganle. A todos los fans y todos los tuberos. A los de yo y tú. A los de yo y tú. Ándale, así. Dios lo sabe socorrer. Dios lo sabe. Bendecir. Bendecir. ¿Y qué más me dice? Ándale, pues, mi reina. Ya, guarde su bolsita, porque ya nos vamos. Sí. Guarde su dinero. No lo ande prestando. No. No, los muchachos me hicieron tarugas que les diera. No, 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 no. Ya no me voy a dejar. Polita. Vente. Ya nos vamos, Polita. Dios me la bendiga. Cuídese mucho. Pues vámonos, paisas. Vámonos, porque nosotros vamos lejos. Vamos lejos. No, no lejos, carambazos. No, no. No, no. No, no. Lo estás ahorcando, Peter. Lo estás ahorcando, Peter. ¿Cómo le dije? A ver si puede yo. Abrila. Ahí está. Gracias a quien le mandó su bolsa, ¿eh? Sus blusas. A Kenny. Saludos, Kenny. Saludos al paisa también, que le mandó sus 50 dólares. Ya se los dimos. Nos vamos, Polita. Igual, mire. Nomás, la cerramos. Sí. Y ponemos aquí. A ver, Júlio, tampoco. Oye, pues, ¿por qué no me teine? Está aquí, ya que llovió. Todos los tenis me... Muchas gracias, ¿eh? Todos los tenis se me mojaron. ¿Por qué no me compran y dos con los mismos centavos que me mandan? Unos botas, así como cuando ya no. Yo ya no voy a llevar. Ándale, pues. Luego le traemos unas botas, Júlio. Del cuatro y media anchas. Del cuatro y media anchas. Sí. ¿Agradece si se pide? Que esté amplia. Oiga. ¿Eh? ¿Por qué? Hasta que me mojé todos los tenis. Pero como del cuatro, ¿no? Por ahorita usted se me hace que casa como del tres, tres y medio. ¿De trece? No. No. Estos me los mandaron. Ya tiene mucho, pero también me lastiman los callos. Ándale, pues. Ándale. Cuídese mucho. Adiós. Sí, pero. Adiós, ¿eh? A veces, permítame. Adiós, que nos vaya bien. Del cuatro y medio y de esos botas que nomás se meten así y el cierre. ¿De ule, mi reina? Sí. ¿O de cuáles? De ule, como para el agua. Ah, de ule, para que no se le meta el agua, ¿eh? Sí, porque los tenis todos se me mojan y me quité unos y después me quité otros. Está bien, mi reina. Sí. Ándale, pues. Y muchas gracias por todos. Muchas gracias y muy amable y muy cómoda. Dios se los ha de, ¿cómo le dice usted? Pagar. Pagar a promenar. ¿Cómo me dijo usted? Que Dios los socorra, que Dios los bendiga, Dios les multífone. Que Dios los socorra y que Dios los ayude y que Dios los suplique su trabajo. Me amo o no me ama. Me amo o no me ama. Sí. Ahí está. Ahí está, ¿eh? Sí oigo que sí me ama. Sí. Ahí está. Sí, porque estoy hablando con usted. Ahí está. Está hablando nomás conmigo solos. Todos. Todos los humanos nos amamos unos a otros. Ey. Todos con amor hermanable. Todos con... ¿Y amores? ¿Cómo es? Amores perros no, ¿eh? Amores perros. Todos somos hijos de amor. Señora Lorena, gobierna, mi hija, gobierna. Se ha mostrado. Se ha mostrado. Ándale, pues un beso, mi reina. Ándale, un beso, chiquita. No, no, y que nos vean. Un beso. Los besos así se los lleva el aire. Eso, chiquita hermosa. Gracias, muy amable. Ándale, muy amable. Ande, mija, si me ha mostrado. Sí, muchas veces cositas. Sí, los voy a aclarar. Ahí está. Que le da para todos los de YouTube. Muchas gracias para allá. Yo y tú. Ahí está, por eso. De la famosa. Hola, Roger. Eso, mi bolita. Ándale, pues, mija. Adiós. Adiós, adiós, que no se le queme la comida. No, mija, gracias, eh. Muy amable. Bye. Bye, bye. Hasta en inglés somos gabachos nosotros. Ah, Peter. Me saluda. Le da un beso. A su niña. Y le da mucho a su señora. ¿Cómo se llama? Malisky. Oiga, y esta otra, su hija. ¿La Malisky? Malisky. No, la otra. ¿Toretto? Toretto. Ah, también a Toretto. Dígale, Toretto. Toretto. Mándenle un beso a Toretto. Dígale, mi hija, pon las uñas, pero que no se caigan. ¿Cómo se dice? Así las uñas, pero que no se caigan. Que no se caiga con las uñas. Ey, que se agarre con las uñas, dígale. Que se agarre con las uñas y que no se caiga. Ja, 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 ja. Ándele, pues. Ahí está, Toretto. Sí, así lo oiga usted. Adiós. ¿Cómo se dice que así lo oiga, lo oiga? ¿O cómo se dice? Dios lo oiga. Dios lo oiga. Le dice a su hermano, Juan, que le mandó un saludo a su suñado Chavo. No, oye, nada. ¿Cómo no? Porque ya se me murió una vaca, la última que tenía. ¿Y qué tiene que ver la vaca con nuestro amor? Espíritame, por favor. Espíritame, por favor. Y le digo que ya que la busca, pero no hace caso a Tomo se va al arroyo a buscar. Ya que la busca, si ya se murió. Ya se murió, dígale, que ya se murió. Ya por la vinata. Dígale, que ya se murió. Sí, pero el chilo arriba. Le hizo así, así, pero no. Vale, pues, un beso, corazón. Chiquitita. ¿Me amas o no me amas? ¿Me amas o no me amas, corazón? No, nomás le amo. La madre le ama, así cuando me vienen a dejar. No, ya valió madre, eso sabe, porque me interesa. ¡Andere, pues, adiós! ¡Que nos vaya bien!